Algunos estudios los ubican a quienes nacieron en 1980 y hasta el 93 o 95. Lo cierto es que los millennials han sido muy estigmatizados por la población en general y uno de estos aspectos tiene que ver con su apariencia, sobre todo en el trabajo donde no siguen ciertos códigos de vestimenta. La especialista en imagen, Helen Barrios, dice, hay que entenderlos. Es un segmento de la audiencia especial, digamos, que hoy, conforme van pasando el tiempo, traen como otro chip. Pero para conocer de ellos debemos de conocer su estilo, su esencia. Para la especialista, esta generación en general no le preocupan estos aspectos, sino más bien su capacidad y conocimientos para realizar su trabajo. Siento que la generación es muy confiada y muchas veces también transporteamos nuestra propia imagen porque decimos, yo soy inteligente y si me quieren contratar, que me contraten así. La maestra en imagen pública considera que la pandemia ha generado cambios de hábitos en la vestimenta y sugiere poco a poco retomarlos debido a la importancia de generar una buena impresión. ¿Hasta dónde es el margen o la línea tan delgada entre lo bien vestido y lo que vas a proyectar de manera virtual? ¿Y hasta dónde está permitido? Pues no estar en facas, pero estar presentable, porque recordemos que la primera impresión cuenta, y cuenta mucho.